Reúne Omnichips en puesto de los 7, número 2 Pues bien amigos, para completar esta misión, aquí simplemente te dejaré las ubicaciones de estos Omnichips Aquí tenemos la primera ubicación Así que llegamos por aquí y justo en este punto que te estoy marcando, encontraremos este primer Omnichip El segundo lo encontraremos si nos venimos por este lugar Escalamos por aquí y justo en este lugar que te estoy marcando, encontraremos el segundo Omnichip en este lugar Y por último, el tercero lo encontraremos si nos bajamos por aquí Y en este punto lo encontraremos Bien amigos, al interactuar con los 3, estaremos completando estas misiones